En esta ocasión vamos a realizar esta ecuación, nos dice Michelle tiene 1950 y ahorra 15 pesos por día. Victoria tiene 3200 y gasta 10 pesos por día. Si consideramos como X el número de días transcurridos, en cuántos días tendrán la misma cantidad de dinero. Aquí estamos viendo que necesitaremos hacer una igualdad. Ahora, vamos a formar nuestras ecuaciones de este modo. Michelle, esta será la ecuación de Michelle, dice que tiene 1950, ya los tiene y ya va sumando 15 pesos por día. X, como nos dicen, es el día. Como los días transcurren igual para todos, pues entonces ahora Victoria tiene 3200, pero ella se va gastando, ella los va restando 10 pesos por día. Vamos a encontrar en cuántos días van a tener la misma cantidad. Aquí observamos que tenemos dos variables, pero es la misma variable. Tenemos una variable del lado derecho y una del lado izquierdo. Vamos a juntar las variables y a juntar los términos independientes. Entonces, puede ser igual de aquí para allá o de allá para acá, pero aquí nos conviene quitarle este negativo, entonces lo vamos a hacer hacia acá. 15x más 10x es igual a 3200, que ya tengo aquí, menos 1950. 15x más 10x, 25x, esto es igual, 3200 menos 1950, veamos, 0 menos 0, 0, 5, 2, 1, 1250. Ahora, despejando x nos queda que x es igual a 1250 entre 25. x es igual a 5 por 5, 25 para 25, 0 y llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, para 12, 0. Bajamos el 0, no cabe, 50. X es igual a 50, x es igual a 50 días, a lo largo de 50 días van a tener lo mismo. Vamos a comprobarlo, decimos 1950 que tiene Michelle, más 15 diarios por 50 días, será lo mismo que lo que tiene Victoria, que son 3200, pero ella se va gastando 10 pesos por día. 1950, 1950 más, lo que va a ir ahorrando ella serán 5 por 5, 25, 5 por 1, 5 y 2, 7. 750 igual a 3200 menos 500, aquí las sumas serán 0, 0, llevamos una, 17 y llevamos una, 2,700 pesos tendrá, y ella tendrá también 2,700 pesos. Entonces, aquí, en 50 días, las dos tendrán 2,700 pesos. Tendrán la misma cantidad de dinero. Escríbeme en comentarios cuál es tu tarea el día de hoy, que te encargaron, para la brevedad, subir un video. Dios te bendice.